Buenas noches, Samuel. Ya, ya. Ya me ha nacido a Samuelito. Duelos de la cumbia, naciones interaccionales de Choque y Fuga. A gozar, a gozar, y a bailar, a bailar. Miguelito 2. Dio Chuba, allá en el cielo. Choque y Fuga. Miguelito 1. Miguelito 2. Llega de la cumbia, porgería y orquesta Bili, mis hermana Viviana, con sabor Ay, bebe Buena Manuel, Larisa del Surco Y Eni Sotelo No, no quiero ya ver que mi corazón pudiera morarse Si, si fuera yo Sotelo Viviré como el viento, no sería un pecado Pero no soy de tierra, tengo sentimiento Que hoy te devuelvo hacia mi corazón Un choque y fuga no más, yo quiero el de gama Un choque y fuga no más, ¿qué problema serás? Un choque y fuga no más, yo quiero el de gama Anderson Su hermano el gato Buena Shara Su amigo Cristian Buena Erika, la Celsi Gente de la Mista Nueva La Solerita Vamos Enrique Rico Surco Negro Garfin Buena Negro Garfin Y toda su batería, la gente Juávez No, 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 no No, no, no No, no quiero ya mirarte De mi corazón No creo enamorarse Si, si fuera yo Sotelo Viviré como el viento No seré un pecado Pero no soy de tierra, tengo sentimiento Íñigo, te conozco Más bien, te 몇o Con Chiquipúa no va, ¿por qué problema serás? Con Chiquipúa no va, no quiero verte jamás Con Chiquipúa no va, ¿por qué problema serás? Con Chiquipúa no va, no quiero verte jamás Con Chiquipúa no va, no quiero verte jamás Con Chiquipúa no va, ¿por qué problema serás? Con Chiquipúa no va, no quiero verte jamás Con Chiquipúa no va, ¿por qué problema serás? Con Chiquipúa no va, no quiero verte jamás 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 Gracias por ver el video